Baila para mí Cicia de uva ¿Qué tal? Rico, cicia rico A ver, a ver Preven ¡Listo! 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 Moviendo la cadera ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Las hijas de uva Que se marean las chocitas lindas ¿Verdad? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Escucha tanto Ya ha tomado las chocitas lindas ¡Es increíble! ¡Beso, beso! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Tanta uva ¡Un montón de uvas! ¡Máltate Cayaquita lindas! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué llana! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Mirá tanta uva! ¡Por Dios! ¡Tanta uva! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Ustedes saludaste? Ahí está la seguridad, a ver. Saludos para Estados Unidos, porque ahí hay youtubers. ¡Para Wilto! A ver, un saludo, Sergio. Para Virginia, para Elías. ¡Para Virginia! Saludos a todos los residentes de Estados Unidos. Estamos promoviendo esta feria de la UBA. ¡Es un perivado! ¡Aquí está, vamos! Vamos a ir a ver... ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, a ver con Wilto. ¡Vamos, querido Wilto! A ver, agarra la chocita linda, mía. ¡Ya está! ¡Te conseguiste novio! ¿Cómo es eso? ¡Ya de una! ¿Qué va a decir tu novio? ¡Mira! ¡Mira! ¡Está Dolba! ¡Está Santana! ¡Ah! ¡Mira! ¡Dónde están las choleras! ¡Ahí está! ¡Dónde están las choleras! Vino Santana, el mejor vino Cochabamino Por supuesto es uno de los mejores vinos que tenemos de exportación acá en nuestra bella de llanta Son los vinos Santa Ana de las bodegas 2 Ahora vamos a probar un vino rosado ¡Qué rico! ¡Ah! Mirá el envase chiquitito A ver, trae esto, trae esto Mirá choquita línea, mirá ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, mira, a ver Quiero que esto pruebe la choquita Un vino rosadito, mirá ¡Ah, este es el más rico! ¡Este es el que siempre yo compro! ¡Muy bien! A ver, un lecho Un saludo a todos los que te siguen Todos los que realmente están a su y yo Viendo estos lindos videos Bueno, un saludo para todos ellos Y que el próximo año Ojalá puedan estar también aquí Y podamos disfrutar No solamente del vino A ver, todos los productos de la uva ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Un saludo a la salud de Quino Santana Uno de los vinos de exportación que tenemos acá en Bolivia, en Cochabamba Y que se produce todo acá Y que los lindos se encuentran acá Realmente es un orgullo para nosotros ¡Claro que sí! 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 ¡Vamos a probar! ¡Pruebe! ¡A ver! ¡Joani! ¡La bella Joani! ¡Qué calor! ¡Órala! ¡A ver para la bella J-Lo! ¡Mirá! ¡Mirá lo que tiene! ¡Mirá! ¡Mirá quién está allá! ¡Mirá quién está! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No lo puedo creer! ¡Pero por favor vengan para acá! Ahora vamos a invitar al Señor 2 Ya sabes las características Bien oficial Oye ya estaba aquí la novia de Wildo La Choquita linda La estaba agarrando hasta que llegaste vos ¡Pero por Dios! ¡Mirá! 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 A ver, Cheylo, ¡piñala, Cheylo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Cheylo! ¡No, no, en serio! ¡A ver, otra vez, vamos a probar! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, vamos a probar bien! ¡Dale, dale! ¡A ver, en serio! ¡A ver, en serio! ¡Bien! ¡No hay palabras! Oye, Windo, mira sus ojos que se ha puesto hoy día verde, se ha puesto gran, excelente, pero para dónde es verde. El color de tu palabra es muy, tan reflejado. El color que te gusta. Un seco, un seco, dale, chiquita. Realmente, ese producto es de calidad. Muy bueno, muy bueno, excelente, excelente. Muy bueno. Y yo soy la modelo oficial de... Una pasarela, dos. Una pasarela, dos. Especialmente... Van a ver dos pasarelas, una de mis padres de honor, y otra de los dos. ¡Dale! ¡Taca bien! ¡Vamos! 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 ¡Sobeteamos una mirada sexy a la chavara! ¡Vamos! 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 Un poquito pero porque si no se va a emborrachar porque ya ha tomado bastante. ¡Vamos! Esa es la chicha de Uba o Guadalajara, ese es el pinto. ¿Qué tal? ¿Buenísimo? Sí, muy rico. Huele, huele, ¿no? Huele, ¿no? Huele, 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 huele. Huele, 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 huele. Huele, 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 huele. Huele, 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 huele. Huele, 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 huele. ¿Dos? Para la seguridad porque ella está sanita. No, pero tiene un poco bueno. Miren, la monilla crece. El año pasado se hizo un segundo puesto. Ahora dos. Pero ahora estamos dos. Estamos entrando más, ¿no? Felicidad. que se vaya creciendo, al año va a ser tres bien, que bien, felicidades bien adelante, promoviendo lo que son los tiñedos acá en este hermoso, vale, que es increíble, verdad interesante, interesante bien, felicidades, amigos, gracias que se vaya muy bien, toda suerte para ustedes como pueden suscribirse al canal de YouTube Choquita Linda ahí van a ver esto Choquita Linda, suscríbase y va a ver esto hola preciosa, ¿cómo estás? preciosa, te he dicho antes de Choquita Linda, imagínate una fotito, fotito, fotito a 50 bolíganos la foto pero vamos a estar listo ya se han suscrito a Choquita Linda en YouTube y en Facebook Choquita Linda, fíjale toda esta transmisión ahorita está saliendo en vivo mira, los viñedos Quiroz me llaman invitado por adelantado un minuto pita fresca a ver, vino al final es pesado uy no venga, vamos a modelar con usted venga, venga, venga 10 litros a ver, el hombre de los viñedos va a levantar acá y va a modelar con la Choquita Linda agárrate ya, modelando Choquita esa, modelada, mirá esa fuerza que tiene y luego, a ver, mostramos el letrero sin artesanal de los viñedos Quiroz, por supuesto, producir acá en los valles de San Francisco, ¿verdad? exactamente ¿cuántos litros son? 10 y 5 litros wow, con eso estás al hospital para compartir con toda la familia por supuesto compartir una tarde especial después de una partida con mucho rastro compartir un cumpleaños con la familia uy, te cae pues que maravilla estos deliciosos vinos y por supuesto con los chingados Quiroz la vas a pasar espectacular ¿dónde quedan los viñedos? a ver, ¿cómo es el veinte? acá, el kilómetro veinte y veinte y veinte veinte y veinte veinte y medio veinte y medio ¿sería donde? más allá? más allá más allá más atrás más atrás antes de los fuentes de bilomas antes de los fuentes de bilomas antes de los fuentes de bilomas qué bueno mira los viñedos se encuentran el fuente de bilomas recta el kilómetro veinte y medio ¿acá? sí la veinte y veinte realmente es sagrado este valle porque es como Tarija, ¿verdad? es lo mismo, ¿no? exacto, ¿no? es incomparable el valle de Cochabamba porque tenemos un clima de maravilla espectacular por eso tenemos un clima, un clima por eso dicen que en la yata hay los cuatro climas ¿cómo se llama? todo valle, alto, bajo hay de todo es espectacular muy bueno ¿y qué tiempo ya cultivando las uvas? bueno, son algo de tres años ¿ya? tres años, sí entonces, cualquier momento que quieran pasar por la viña puede pasar los estudios con todos los papis ay, qué bueno muchas gracias tal vez se presentamos a Miedo Bintón con ciertos emprendedores perdón, perdón, chiquita linda dice que baile acá con el que hace los vinos sí, tiene que bailar a ver, baile, baile baila, baila la vuestita, la vuestita eso saludos dice para para Buenos Aires para Jaime por favor un saludo muy grande para Buenos Aires para todos los que están allá para los paisanos yo soy de aquí de Bolivia del municipio de Cipe Cipe cualquier momento que gusten pueden pasar para los viñedos yo les decidí con cosas abiertas para servir el vino el vino que produzco Cipe Cipe que son los más ricos espectaculares ¿cuánto cuesta esto? a ver esto está aproximadamente tiene un precio de 200 bolivianos pero con 200 bolivianos llegas al hospital más caro te va a salir para la familia para compartir en familia ¿verdad? por supuesto para compartir y para ganar en familia gracias 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 en cualquier momento suscribas al canal de YouTube Choquita Linda en el YouTube va a salir todo eso y pronto lo voy a poner ¿listo? bueno vamos a finalizar con usted la transmisión de hoy día desde Cipe Cipe ok? vamos a despedir saludos Choquita Linda para todos para Virginia para todo el mundo para Buenos Aires para La Paz por supuesto a todos los que están allá en el canal y gracias gracias por esta posición en el canal que ha estado mucho más en todo recorrido en el canal y gracias Chau 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 Gracias por ver el video.